Música Pues a veces nos quejamos de que en las ciudades hay un tráfico enorme de vehículos Pues también en las comunidades, amigas, amigos, también en las comunidades hay mucho tráfico Pero este tráfico pues es más agradable porque es un tráfico, un tráfico, amigas, amigos Entre bueyes y vacas y pues chequenle nada más que hermoso hato de bovinos Pues estoy tomando en estos momentos y pues caray, qué bonito, qué bonito Esto es parte, amigas, amigos, pues de la actividad económica del municipio de Pénjamo Y en esta ocasión, pues aquí en lo que es la comunidad de mi querido y lindo Magallanes, hombre Y pues vamos aquí circulando, pues ahora sí, en medio, en medio de todos estos animalitos Caray, hombre, qué bonito, eh Fíjense ustedes que pues el municipio de Pénjamo, buena parte de su economía Pues la sustenta, pues en la ganadería Y pues ustedes no me dejarán mentir, el video que estoy realizando en estos momentos Tampoco me permite mentir Porque pues ustedes lo pueden apreciar Son, son, son bastantes, bastantes los animalitos que conforman este hato Y, y chequenlo, eh, la calidad, hombre La calidad de estos animales Eh, qué bonito, eh, qué bonito Eh, sumado a la ganadería, pues está también la agricultura Otra de las grandes fuentes económicas del municipio de Pénjamo Y pues, eh, chequenlo, miren, 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 nada más, miren, ay carambas, hombre Y pues aquí los vaqueros cuidando, cuidando su patrimonio, desde luego Eh, los llevan a pastar Eh, hay que recordar que aquí la comunidad de Magallanes Eh, pues es rica, es rica por ahí en donde puedan pastar Todos estos animalitos Y pues ahora sí que, pues a ponerse bien gordos Para que, en un momento dado Buenos días, buenos días ¿Cómo están? Buenos días, buenos días Un gusto, amigas, amigos Que, pues por todos lados, en todas las comunidades Pues nos identifiquen de inmediato Y nos brinden sus saludos Para nosotros es un orgullo Pero sobre todo un honor Eh, pues el contar, el contar con la amistad De todas las personas que amablemente Eh, pues nos brindan sus saludos Por donde quiera que andamos Y, 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 pues, eh, miren Aquí voy, hombre Entre, entre Ahora sí Jejeje Permítanme hacerme yo solo una broma Entre tanto colega, hombre Entre tanto güey Jejeje Amigas, amigos Las cosas siempre hay que verlas con optimismo Hay que verlas con un sentido del humor Que tengan ustedes un agradable día Gracias 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 Gracias